Hoy día fue un paciente que tenía crisis de ausencia. Las crisis de ausencia son una especie de epilepsia. La epilepsia no debe ser tomada como algo detestable, que inspira temor, desconfianza. Claro que cuando uno ve un paciente que entra en una crisis convulsiva por epilepsia, la figura es dantesca, es incómoda, es hasta repulsiva. Porque hay pacientes que convulsionan y entonces no solamente comienzan a temblar como a un perrito cuando le dan estricnina, sino que además el paciente se orina y se hace popó. Por eso, eso ocurre porque al estar el cerebro en toda la convulsión, hay un relajamiento de fínteres y el pobre paciente termina defecando o termina orinándose en el pantalón. Es más, el paciente contrae tremendamente la mandíbula y al contraerla con tanta fuerza va a presionar las glándulas salivales, las glándulas sumaxilales, la parótida, y va a salir mucha espuma. Y entonces la gente en los pueblos dicen, ¡Ah, está Satanás, lo ha poseído! Le salía espuma, los ojos blanqueaban para adentro, su ojo blanco, el demonio. No, no, aquí no hay ningún demonio ni nada. Es una enfermedad con una tremenda contracción por la epilepsia porque se destapa, se escapa una parte del cerebro que está súper excitada y eso complica todo el cerebro y todo el cerebro comienza a mandar órdenes y el paciente pues comienza a temblar. No sé, se hace popó, se hace pipí, bote, espuma por la boca, blanquea los ojos como el exorcista, todo el mundo sale disparado corriendo, piensa que se va a morir. Nadie se va a morir por un cuadro epiléptico, ¿no? Una cosa es la epilepsia y otra cosa es el síndrome convulsivo. La epilepsia se da cuando has investigado por delante, por detrás, por arriba y por abajo y no encuentras ninguna razón para que ese pobre paciente tenga esa reacción. Eso es una epilepsia cuando la convulsión aparentemente no tiene solución, ¿ok? No hay una explicación, perdón, ¿ok? Y otra cosa, el síndrome convulsivo ya es una convulsión pero que tiene una explicación. Por ejemplo, una hipertermia, una fiebre alta de 42 grados lo hace convulsionar al pobre niño. Un tumor, ¿no? Un cáncer, un parásito como el cisticerco, ¿no? Todo eso puede ocurrir. O un sangrado, ¿no? Un golpe que hace un sangrado superaracnoideo. Todo eso puede producir una convulsión, pero esa convulsión tiene una explicación. Esa es la diferencia entre lo que es un síndrome convulsivo y lo que es una epilepsia. Y este paciente que llegó de muy lejos tenía, pues, un diagnóstico de una malformación arteria venosa, ¿no? Que es una aglomeración de vasos arteriales y venosos, pero que a veces se crecen, se dilatan y generan, pues, esta convulsión. Así que ya lo atendimos y obviamente allí lo que vamos a hacer primero es un diagnóstico preciso de dónde está ubicado esta malformación arteria venosa. Y de acuerdo a eso indicaremos qué es lo más indicado, ¿no? Cuando está en un sitio accesible puede ser operado. Pero si está en un sitio muy difícil, lo aconsejable es hacer una operación por radiación. Justamente ayer con el doctor Vilca, de Angro Cirujano, hablábamos de esa técnica que existe también hoy día ya en todo el mundo y, por supuesto, en el Perú. ¡Gracias!